Atención, por favor. Tengo el honor de darte este detalle por primera vez. Es un detalle que hacen todas tus compañeras, todas las que han sido cantineras de la Berría. Y lo que digo, es un gran honor para mí darte este detalle. Eres la primera cantinera, siendo yo capitán. ¡Hola, la cantinera! ¡Hola! ¡Hola, la cantinera! ¡Hola! ¡Hola, la cantinera! ¡Hola, la cantinera! ¡Hola, la cantinera! ¡No te preocupas, no! ¡Qué mola! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Ya está!